¡Están listos chicos! ¡Sí Capitán estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí Capitán estamos listos! ¡Esto es DJ Waxley! Vive en una piña debajo del mar ¡Bop es boca! Su cuerpo absorbe sin estallar ¡Bop es boca! El mejor amigo que podrías desear ¡Bop es boca! Y como lo ves, le es fácil flotar ¡Bop es boca! 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 ¡Te quiero yo! ¡Y tú a mí! ¡No es tan grave! ¡Yo mejor! ¡Con un buen abrazo! ¡Te diré! ¡Mi cariño! ¡Yo te doy! Pagni nos enseña muchos juegos divertidos ¡Bbagni es un dinos sabio que vive en nuestra mente! ¡Cuándo se hace ir adentro! ¡Somprendente! ¡Mu-u-u! El herrín de su amiga, la verdad es mi pequeño Después de la escuela juegan todos muy contentos Pa' niños enseñan muchos juegos divertidos La S y el 1, 2, 3 también son sus amigos Pa' ni viene a jugar cuando lo necesitas Él también te ayudará si crecen fantasías Cristel, escúchame, ese mundo está muy mal La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba Tú crees que en otros lados, ya salgas más verde el sol Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación No ves que tu propio mundo, no tiene comparación Que puede haber allá afuera, que cause tal emoción Bajo del mar, bajo del mar Vive contento, siendo sirenas, fueras feliz Sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para bañar Mientras nosotros siempre flotamos Bajo del mar Bajo del mar, bajo del mar Vive contento, siendo sirenas, fueras feliz Sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para bañar Mientras nosotros siempre flotamos Bajo del mar Hasta todos los momentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!